Dios Francisco, Ecuador Bueno, permítanme dar un agradecimiento al futuro candidato, ¿sí? Por favor, permítanme dar un agradecimiento al Partido Socialista Cubatoriano Lista Fiesta ¡Sí, cierta! ¿Para qué es que? Guillermo Xenín Yo tengo que dar adelante ¿Para qué? Sí, para mis padres La unión hace las cosas Así que, la cabeza Ahora, señores, de todo La meto es ahora Un grito, digo Un saludito a nuestro candidato Guillermo Xenín Una, dicen ¡Qué vida ya! Una, dos, tres Un saludo para Guillermo Xenín ¡Gracias! Nuestro futuro alcalde de 2023 Así que este 5 de febrero Comunidades y parroquias ¡Fijas! ¿Cómo no? Dar un agradecimiento también Y conocido como El hijo del pueblo Claro que sí Vamos a ver, que es lindo ahí Cantó Mando a la risa Y me dicen saludar también Parroquia Surmi ¿Dónde está el parroquia Surmi? ¡Sí! ¡Sí! Parroquia Bueno, parabéns ¡Ay, no olvides de la fuerza! Bueno, pues Salaburos y Mestis ¡Han venido! El siglo XIX Vamos, ¿cómo? Y llamamos ¿Cuándo? 17 Víjen a los, por favor ¡Sí! 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 ¡Sí!